Este año 2021 será el inicio de grandes obras y por eso la calle 23, desde el Colegio Francisco de Paula Santander hasta el Colegio de la Armonía, tendrá la intervención para el mejoramiento de toda la carpeta asfáltica, un gran compromiso que tenemos con toda la comunidad y que sin duda mejorará las condiciones de calidad de vida de todos los habitantes del sector.